Bien, dale bailar Para toda la gente conciencia Para todo México Para todos los hermanos y hermanas Que este fue el buen camino Conciencia Aunque me ayuda a ser mejor Y guarda la cara Me siento mejor Me cuenta de cosas que nunca he sabido Oh, oh, oh Yeah, I might be Que me enseñan a ser mejor Aunque me ayudan A fuerza de valor Me cuenta de cosas que nunca he sabido Oh, oh, oh Cada mañana le di gracias a Dios Mando todo lo que he sabido Guadalajara Me hice grande Por que como lejos Con el amor de la familia Que nunca muerto ya Me nací con todo su respeto Y apoyo del momento Que más necesito Miseréctrico De todos los hermanos y hermosos De todo poderoso Le hago pisado al Señor Miseréctrico 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 clear ¡Gracias! ah